Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Este miércoles 16 comenzó la tercera edición de Mi Cancún, que se lleva a cabo en el Hotel Grand Fiesta Americana hasta el próximo viernes 18. Participan este año unas 300 compañías y 600 ejecutivos de la industria de medios. Carlos Martínez, presidente de Fox Network Groups Latinoamérica, comentó a TTV News acerca del acuerdo de cooperación firmado con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay durante el TTV Summit Antipiratería realizado este martes en Asunción, además del lanzamiento de una versión local de Fox Sports. Cálculo que unas 3 o 4 horas a la semana de contenido hecho en Paraguay por paraguayos. Carlos Castro es nombrado director general de Televisa Internacional. El ejecutivo con más de 40 años en Televisa ha sido designado para este cargo tras el alejamiento de Fernando Pérez Gavilán en octubre pasado. Que Jet International lleva su formato Touch a los supermercados de Colombia. La compañía de origen israelí se asoció con el gigante retail grupo Éxito, que está integrando su formato en una innovadora campaña publicitaria. Fernando Martín, director del programa gubernamental Fútbol para Todos, señaló que el gobierno argentino negocia con los programadores de Turner y Fox para que las transmisiones del fútbol argentino no tengan un costo adicional, al menos durante el 2017. En The Mall Shine North America y Mayor TV adaptarán el libro para Selena con amor basado en la vida de la artista latina Selena Quintanilla y escrito por su viudo Cris Pérez para el público de habla inglesa e hispana. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com